¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero mi abuela le dijo que nos estamos quedando sin bosques y sin parques. Ella quería ser la mejor estudiante del mundo, pero cuando ella era joven, las mujeres ni siquiera podían estudiar. Mi papá tampoco pudo estudiar, pero mi abuelo le enseñó a ser feliz tocando música y chana. Mi abuelo siempre quiso ser un viajero del tiempo y conocer a todos los personajes de la independencia que nos ayudaron a ser libres. Eso dice siempre, hasta que un día me pregunté qué significa ser libre. Y él me respondió, ser libre es poder elegir la felicidad aunque te digan que no se puede. Mi abuelo también dice que vamos a celebrar 200 años de independencia con un montón de buenas noticias. 1. Muchas casas tendrán su propia estrella, gracias al Programa Nacional de Electrificación Rural y al uso de gas natural. 2. Mi mamá encontrará muchos árboles en el Parque Cultural Bicentenario. Es un lugar lleno de arte, actividades culturales y áreas verdes. 3. Yo podré estudiar en un colegio de alto rendimiento y enseñarle a mi abuela todo lo que ella no pudo aprender. Los niños más estudiosos de Ica, Plambayeque y Piura también podrán ir a un colegio tan bueno como este. 4. Huamanga será una ciudad cultural del Bicentenario. Así que nuestra música, nuestros recablos, nuestras iglesias y todo lo que somos tendrán reconocimiento que nos merecemos. Lo mejor de todo es que no necesito esperar hasta el 2021 para tener buenas noticias, porque yo puedo ser una voluntaria del Bicentenario desde ahora. Lo único que tengo que hacer es querer a mi familia tal como es, escuchar a mis amigos con atención, ponerme en los zapatos de mis vecinos y aprender que todos somos iguales porque somos libres. Por eso, si ahora me preguntan qué quiero hacer cuando sea grande, solo voy a responder que quiero ser una peruana, una peruana bicentenaria.